Necesito que sepas que te quiero Necesito que sepas que te adoro Y que me gustaría dormir a tu lado Despertar contigo, acariciarte todo lo que está prohibido Necesito que sepas que te amo Necesito que sepas que me gustas Y que me gustaría ser tuyo por siempre Beber de tu fuente Empaparme de todo Muchas, muchas veces Necesito que sepas que te amo, te quiero, te adoro Que tú eres mi vida, mi cielo Y me gustas, pero demasiado Necesito que sepas que muero de ganas de hacerte Y que me hagas por siempre de día o de noche El amor soñado Necesito que sepas que te amo, te quiero, te adoro Que tú eres mi vida, mi cielo Y me gustas, pero demasiado Necesito que sepas que muero de ganas de hacerte Y que me hagas por siempre de día o de noche El amor soñado 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 Gracias.